Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en este bonito complejo deportivo, Luzmeri Tristán. Pues a Tristán le suena, como recordamos a Luzmeri, de nuestras primeras campeonas del mundo. Nos tocó esa época, con Luzmeri, con Claudia, que fueron nuestras primeras campeonas del mundo, allá en territorio antioqueño. Y qué bueno estar hoy con Valeria, que nos ha citado, nos ha convocado a una rueda de prensa importantísima, porque es un legado, es una bandera que nos alegra mucho, Valeria, que haya escogido, porque esto del deporte tiene mucha trascendencia, esto del deporte es una buena bandera para acoger. Pues nos alegra saludarla, hacía rato no la veíamos, la conocimos más chiquitica, pero ya está hecha una señorita. Qué bueno Valeria, nos alegra saludarla y felicitarla, esta es una muy bonita idea. Muchísimas gracias, pues primero por venir y por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy importante, como hijos y como la familia del Centro Deportivo, poder seguir honrando este legado de mi mamá, que pues impactó no solo a una familia, o no solo a sus trabajadores y amigos cercanos, sino a todo un país. Entonces, es poder seguir con este legado que nos dejó, poder llevar su nombre en alto como se lo merece. Eso es verdad. Bueno, hablemos primero de la carrera, lo que se está planteando, una 5K, una 10K, porque vamos a hablar de otras cositas también. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, pues la verdad nosotros teníamos pensado hacer otro evento deportivo, y llegaron con nosotros con unas ideas, en conjunto de la gobernación y con la alcaldía, y pudimos concretar que la mejor forma de hacerlo era así, era con una carrera que todo el mundo pudiera participar, sin importar que a ti te guste correr o caminar, o solo ese día vayas a querer salir a pasear a tu perro. Pero es como correr con una causa, ¿cierto? Entonces yo corro por, ¿por quién? Por mi mamá. Yo corro por mi mamá, que ella no puede correr hoy. Tú corres por tu hija, por tu mamá también, por tu hermana, por tu amiga, por lo que sea que es. Todas podemos ser víctimas de esto, sin importar género, sin importar raza, estatus social, clase, nada. Este es lo que me gustó, ¿no? Unidos contra la violencia de género a través del deporte, eso es fundamental. Creo que eso es todo lo que necesitamos decir, unirnos a través del deporte, como era el legado de mi mamá. Mi mamá era deportista, para nadie es un secreto que ella vivía por el deporte. Y esto lo muestra, este es su mayor legado, pues aparte de los hijos, por decirlo así, es el gimnasio, es la piscina, es el patinaje, es todo este espacio, este complejo deportivo que dejó para los niños, para poder ayudar a las personas y poder seguir con este legado. ¿Va a haber algo especial en la carrera, en las 5K y en las 10K? Claro que sí, esto no es solo una carrera, pues la verdad yo le diría más que es como una feria, donde vamos a tener dos días llenos de actividades, de ferias de emprendimiento, de diferentes actividades culturales, vamos a tener invitados muy especiales, vamos a contar con la presencia de varias figuras públicas que se unieron en esta causa con nosotros, nos cogimos el corazón juntos y estuvimos dándola toda para que en verdad esto se haga realidad, vamos a correr por mi mamá, vamos a correr por todas las personas que ya no pueden correr hoy y para evitar que esto vuelva a pasar y para hacer justicia por las personas que ya no están con nosotros por esto. Y además Lumeri, está todavía en el pensamiento, fue una de deportistas ídolos de nuestro país, ¿está inmiscuida toda la familia en esta carrera o está tu bandera? No, todos, todos tenemos nuestro granito de arena por aportar, lo mismo con el centro deportivo, todos estamos conscientes de quién era mi mamá y de la responsabilidad que tenemos encima, porque repito y siempre lo he dicho, solo se muere el que se olvida y con tal de que cada uno de nosotros sigamos recordando a mi mamá por la persona que es, porque es así, ella va a seguir estando con nosotros y vamos a poder en verdad hacer muchas cosas lindas. Eso es verdad, es un muy bonito homenaje, Valeria. Bueno, hablemos un poco del complejo, ¿cómo puede llegar la gente acá? ¿A qué tiene derecho? ¿Qué tanto hay? No, en el centro deportivo tú te vas a encontrar de todo, desde el patinaje, que era lo que marcó a mi mamá por generaciones y pues la marcó en un país completo, también tenemos natación, tenemos el gimnasio, hay actividades también externas como pádel, como fútbol, tenemos dentro del gimnasio pilates, tenemos clases grupales, tenemos cycling, clases funcionales como bastante diversas, tenemos el almacén de ropa deportiva, que lleva también el nombre de mi mamá, tenemos un restaurante, cafetería, que pues está abierto todos los días, tenemos cumón como personas para el aprendizaje, tenemos varias tiendas, tenemos peluquería, entonces son varios locales que puedes encontrar todo en un mismo lugar, no solo para ti, sino para tus hijos, entonces tú puedes venir a traer a tu niño a patinar o a nadar, mientras que tú estás en el gimnasio o estás en la peluquería, entonces es un lugar donde se lleva un poquito de todo. Qué bueno, debe estar feliz tu mamá. Así es. ¿Costos para pertenecer a alguna de las actividades acá? Claro que sí, pues para la carrera principalmente, digamos como un costo base para todo el evento, que fueron 102 mil 500 pesos, que ya está incluida, todos los fees de la página, los pagos de todo eso ya está incluido ahí, entonces para que las personas no tengan que preocuparse por cosas adicionales, lo que les decía, incluye el kit de participación, que tiene tu camisa oficial de participante, que por cierto está divina, cuando la anunciemos pues van a quedar muy felices, vamos a tener un número de participante, van a tener cada persona su chip para la toma de tiempos y vamos a tener los regalos de los participantes, adicional claro de la medalla de participación que va a recibir cada participante, una vez cruza el arco de meta. ¿Le está gustando este rol a usted? Es duro, es duro, es duro como el... yo siempre admiré mucho a mi mamá por tomar cada uno de los roles que le tocó acá en el centro deportivo, y si nosotros somos cinco y aún así nos cuesta, imagínate cómo lo hacía ella sola. ¿Pero fue la que empezó o los demás también dijeron, bueno, vamos a hacerle? La iniciativa empezó como personal, como conmigo, y los demás se me unen, ellos saben que tengo las mejores intenciones y que no voy a hacer nada que deje en el nombre de mi mamá, menos de algo como que se lo merece. Bueno, Valeria pues nos alegró verla en este rol, le hemos visto el crecimiento, chévere, y que este es un legado que dejó Luz Meri, y qué bueno que haya cogido la bandera. Que esta sea la primera de muchas carreras y de muchos eventos que se hagan. De muchos eventos que se van a hacer, así va a ser, y los esperamos a todos ustedes acá. Cualquier información ya saben que se pueden contactar por correo, carreraluzmeritristán.com, y van a poder encontrar todos los números en nuestra página web, en nuestras redes, y toda la información para la inscripción, y pues en general del centro deportivo. Ahí están las buenas noticias en logros para contarlo. Gracias. 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 Gracias.